Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paula y el día de hoy les traigo una reseña de los labiales de Princhos La verdad nunca los había visto y nunca los he probado, ni me los he puesto en los labios Y yo solamente conseguí estos dos colores, no sé si haya más Pero son estos dos colores que no sé si van a poder ver que es un rosita Barbie y es un naranja Naranja, naranja, puede decir naranja Y vamos a estarlos swatchando, viendo que tal la fórmula, como se ven en los labios Y sin más frámbulo vamos a comenzar con este video, recordándoles Antes que tenemos videos todos los martes, jueves, viernes y sábado a las 2 de la tarde Y a las 2 de la tarde hora centro, así que vamos a comenzar con este video Bueno, ya me quité la labiales que traía, que era este de Pro Look Y bueno, vamos a ver los componentes y todo Bueno, este es de Pro Look, muchas tienen de Pro Look, me imagino de Bisú Vamos a ponerlos estos dos, este es de Bisú y este es de Profusion Pro Look, perdón, Pro Look, Pro Look, y vean Obviamente este vale más barato que este, pero este es de excelente calidad Y este es el de Prichos, como pueden ver, pues vean Si está bastante grandecito, pero siento aún así que los de Pro Look tienen más producto Porque son un poquito más anchitos, se los voy a poner así para que ustedes los vean Se me cayó, esperen Voy a agarrar otro de Pro Look Otro de Pro Look, es este de Pro Look Y ya se me cayó el otro Y bueno, estos se me hacen más Más, que tienen más producto que estos Pero como no tiene explicación y la caja ya la tiré hace mucho tiempo Porque abrí estos labiales en cámara, tiré la caja Pero pueden ir a ver en mi, como se, las compras que hice Se las voy a dejar aquí abajito para que lo vean Y bueno, este, el de Pro Look, pues obviamente tiene todos los ingredientes Que es cortifí, cuánto dura Y el de Prichos no tiene nada Ni número, ni nada Bueno, voy a hablar del envase Y siento que esto es de plástico Pero de un plástico bueno No se siente chafa al momento Se siente bien el componente Y lo que podemos ver es que tiene aquí como una bolita Con clor morado La tapa es en negro Y bueno, aquí se deja ver el color Al momento de abrirlo Sale así el producto Siento que tiene buen No es dispensador De que no salga tanto producto Porque sale casi completamente que limpio Nada más poquito aquí La varita es tradicional, vean No sé si la van a poder ver Es súper, súper tradicional Siento que es bueno El olor No huele a nada Este en particular No huele a nada Y bueno El swatch Lo voy a hacer así A la primer pasada Este es un swatch A la primer pasada Ahora vamos a ver el otro El otro es igual Vienen con una rayita aquí Vienen con una rayita aquí Y viene así Vean Vean Este El dispensador de aquí No está bien apretadito Porque sale casi todo pintado El olor de este sí Huele a químico Este sí huele a químico Y trae el mismo aplicador Vamos a darle el swatch Este es el swatch De este labial Ahora voy a aplicar los dos Para ver que Que se siente Yo tengo Padezco de labios Resecos Y este producto De Es como un primer Usa un aceitito Me ayuda Los voy a Voy a Acercar Y nada más Le pongo bien poquitito Para que se hidraten El Los labios Y voy a quitar El exceso El agua así Para que se quite el exceso ¿Qué color debería probar Del primero? Yo siento que debería probar El naranja Me llama más la atención Y ahorita me pongo Este el rosita Bueno Como les digo Todavía no se han Bueno Este ya está a punto de secarse Y este no Pero igualmente Puede esperar a que se seque Sale el mismo Y si tiene un olor Un olor A químico Fuerte Y voy a ponérmelo Un olor Un olor Un olor Un olor Bueno Todavía Lo puedo Manejar Saqué cuatro veces Del aplicador Regresé al bote Cuatro veces Porque siento que Todavía se puede manejar Pero ya se está secando Siento que Siento que no queda Gancha los dientes Siento que no queda Uniforme Mis dientes se ven Súper amarillos Déjenme apagar la lámpara Para que vean Voy a dejar que se sequen Todavía como que no se seca Muy bien Pero lo que veo Es de que El color No se ¿Cómo les puedo decir? No se pone como la primera Como los de Prolux Que esta la primera Pintan Como que es Parchoso Esa es la palabra Que utilice Parchoso Y con este look Se ve Se ve bien Resulta mucho el rubor Y las sombras Que son como Del mismo Gama Se está Creo que ya Ya lo siento seco Ya lo siento Y esto Si me acuerdo Que en el empaque Decía Que era de Era un gloss No era un Labial Labial Me voy a tomar Dos fotos Una con luz Y otra sin luz Para que ustedes vean Los efectos Vamos a ver Si se ven los efectos Que les digo Pero ya se secó Completamente No se me metió Primero si se me metió Antes de secarme A las Como líneas De los labios Pero Después Ya Ya que se me secó Ya no se me metió Les voy a ser muy franca En esta Primera impresión De estos labiales Cuando me lo puse Dije Este labial No me gusta para nada Se veía super feo No pigmentaba bien Y ahorita que se seca Es Otra cosa Déjenme tomarle Las fotos Bueno Ya me tomé Las fotos Y Se pasa Poquita En los dientes Como de la De aquí De la muscosidad Bueno Tengo la mano Bien bien limpiecita Le vamos a dar beso Obviamente Se desmorona No se si Lo van a poder ver Pero hay puntitos Muy chiquititos Que si yo lo veo Hacia lo lejos No veo Pero si me acerco Si De la muscosidad Voy a secar la mano Y no hay transferencia Lo siento Poquito No tanto Vean ¿Qué pasa si la hago así? Si Si se desmorona Vean Y se pasa Todo a los dientes Bueno ¿Qué tengo que decir De estos productos De Este labial En este? Me gustó El color Sienta que En Halloween Se va a ver bien Es este El naranja Oh Tengo en todos Los dientes Voy a poner Unir poquita base Para que se vaya No base Sino lo que tiene La brocha De la base Les voy a dar Bueno De este color Siento que es Bonito Me gustó El color Como pudieron ver Es este color Siento que La primera Dices No Este color No va a servir Porque se ve Como que parchado Y luego Que estar Metiendo Sacando Y metiendo Cuatro veces Del aplicador Yo tengo Los labios Un poquito Grandes No tan grandes Pero no los tengo Inyectados Y tengo Obviamente Arruguitas De los labios Que son los normales Con este Que me puse El hidratante No lo sentí Para nada Seco Obviamente Se siente seco Pero no Es tan seco Tan seco Tan seco Cuando Me lo subiera Puesto Lo que Si me Me gustó De este Producto Es de que Las bolitas Que van acumulando Se hacen bolitas Y se van acumulando Y se meten En tus dientes Entonces siento Que si tú Llevas Este color Y hablas Vas a tener Las bolitas De lo que te quedó Del exceso Del labial Es fácil De correrse Es muy fácil O sea Ni siquiera Les podría hacer Un día entero Con el labial Porque obviamente Se va a desmoronar Porque es bien fácil De quitar Bueno Ahora voy a seguir Con el segundo Voy a sacar Del aplicador Como les digo Este El filtro El filtro Ya me acordé El filtro Sale bien Está bien Voy a aplicar Y Espérenme Por Se pinta En los dientes Fíjense que el otro No me supo El olor En sí Y como les había comentado Este tiene un olor Muy químico Y les había dicho Que este rosita No olía a nada Pero ahorita Que me lo puse Probé poquito Del labial Y sabe Horrible Sabe muy Muy feo Todavía no se seca Pero es lo mismo Con este Y este labial Son la misma Fórmula Siento que A la primera pasada Sientes que Se te va a quedar Bien bien Parchoso Que no tiene Buena pigmentación Y que Tú solamente Te pones Poquito Una pasada Les voy a decir Así Vean Así en los labios Y sientes Que tienes que Regresar al producto En sí Para tomar más Porque ya no tienes Producto Y sí Solamente toma Producto de aquí Y ya Vean Este es el que puse Lo voy a quitar Porque estamos Probando Es este color Ven 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 Un poquito Ya está por secarse Todavía le falta Un poquito Pero Este siento Que es más Transparentoso Es muy Transparentoso Si como que El rosita No tiene Tanta Pigmentación Me quedé Pensando Pero el rosita No tiene Tanta Pigmentación Como Este Este se ve Más Translúcido Y este La verdad No se veía Trans No se veía Como se puede decir No muy Translúcido Y este Que sí Entonces Bueno No se metan Las líneas De la boca No sé Si van a poder ver Es que obviamente La calidad De mi cámara No tiene Tanta Pero Espérenme Porque estoy juntando Dinerito Para comprar Otra calidad De cámara Y bueno Ya totalmente Se secó Vamos a hacer El Mira Me voy a limpiar La mano Para que vean Que no tengo Nada Igual O sea Aquí me dejó Dos, tres Desmoronado Vean No sé si van a poder ver Pero Se le caen Las bolitas Encima Ali ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este no Este es de mamá Perdón Ahora voy a quitar La luz Para que vean Cómo se ve Siento que En particular Este color A mí no me queda Me gusta Cómo se ve Así Pero No me gusta El color Siento que Este lo utilizaría Para un disfraz Como este Como para algo De Halloween Pero así Yo irme a la calle Siento que no No me gusta Este labial O sea Se ve muy Rosa fingido Y no me gusta O sea Le voy a echar Poquita Salidita Y vean Se desmoronó Todo Todo Se desmoronó Vean Vean Estas bolitas Son las que Les digo Que No me gustan Déjenme prender La luz No me No me gustan Cómo se ve No me gustan Cómo se me ven Estas No se enfoque Porque no Se puede enfocar Pero bueno No me tomé Foto Y se me fue Bien de volada Ahora Vamos a ver Si se va Con un algodoncito Aquí tengo Un algodoncito Sin nada Está completamente Seco Y si se va A ver Si Si se viene Pero Espérenme Porque no me tomé La foto Así que me voy Me voy a volver A pintar Los labios Para tomarme La foto Bueno De mientras Que se seca Para tomarme La foto Les voy a dar La conclusión De estos Dos Labiales Por el precio Siento que Está excelente 17.90 Si lo suben A 19 Y algo Si siento Que La verdad No conviene La calidad Es No tan buena Pero no es tan De los peores Labiales Como los de Prolux Tienen buena Pigmentación Y todo Pero come Y se va Así que Estos salen Como en 30 38 pesos Algo así Que ven Que el niño Está jugando Y estos Por 17.90 Siento que Valen mucho La pena Si te dedicas A hacer A lo mejor Videos Y estás buscando Una opción Para De diferentes Tonos Siento que Estos dos Valen la pena No son los más Buenos labiales Ni los mejores Siento que De ese precio Te puedes encontrar Estos De Bisú Que valen Como 14 pesos Y son más buenos Que estos Aunque estos Son de barrita Pero bueno La conclusión Es de que Si los quieres Comprar Compralos Si tú Los ocupas Para Usarlos Diario No creo Que te Sirvan Son No son Labiales De alta Duración Secan El mate Pero no Duran mucho Solamente Le das Poquita Saliva Y se van Los labiales Así que Esa es Mi Recomendación Si vas a hacer Videos Y quieres Diferentes Tipos De labiales Cómpralos Para hacer Videos Te sirven Porque solamente Es un rato Y te puede Estar retocando Pero si los vas a utilizar Para trabajar Pues esto Si se va Súper rápido Así que Siento que no vale La pena Y si vale La pena Estoy como De un 10 De 10 puntos Le doy Siento que un 7 Si me gustaron Los colores Para utilizarlos En diferentes Videos Pero no Para salir Con ellos Así que Los voy a seguir Utilizando Para grabar Videos Y bueno Esta fue Mi reseña Siento Honestamente Es honestamente Esto Lo que pienso De los labiales Espero que les haya gustado Es muy improvisado Lo que estoy haciendo Con estos labiales Porque a veces Como que Si hago los videos Pero un poquito Más organizados Y esto la verdad Ahorita Dije Saben que Tengo los labiales Tengo dos meses Casi con ellos Y no los he utilizado Así que los voy a utilizar Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Si quieren Saber otra reseña De otro producto De prichos O demás productos De maquillaje Dejarme en los comentarios De abajo Para yo Hacer la reseña Recuerda que tenemos Videos Todos Pero todos Los martes Jueves Viernes Y Sábados de compras Recuerden Aquí abajito Saben Más o menos Lo que tenemos Cada Cada día Que los martes Son de random Los jueves Los acabo de convertir De crans color Maquillándonos Con productos De crans color Y los Viernes Son de reseñas Podemos hacer Maquillajes Y etc Y los ha dado De compra Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias!